Hola Catalina, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a tener una entrevista con Catalina. Realmente es mi primera entrevista, que lo sepas Catalina. O sea que voy a empezar a ahondar en la gente interesante que conozco para mostrarosla, para que conozcáis nuevas cosas, nuevos campos y sobre todo emprendedores de éxito como Catalina. A Catalina realmente no la conozco. La conocí en la lejanía, mientras su mentor, podría decir su mentor, estaba teniendo una reunión con otra persona y yo y ahí en la lejanía, sí, esta chica tiene un e-book y monta eventos muy chulos y no sé por qué yo dije, quiero colaborar con esta chica, la quiero conocer. Así que en estas estamos para que, bueno, ya que tú la conozcas y aprendas un montón de cosas de Catalina. Bueno, Catalina, preséntate tú, que mejor que tú no te voy a presentar bien. Venga, cuéntanos quién eres y qué haces. Primero agradecerte, Joana, la oportunidad de estar aquí y, por supuesto, a ti que me estás viendo, darte las gracias por dedicarme estos minutos que no sé cuántos van a ser de tu tiempo, que al fin y al cabo es lo único que no vas a recuperar y te voy a asegurar que te voy a dar tanto valor que va a ser la mejor inversión que hayas hecho hoy. Así que vamos allá porque confío plenamente en Joana que vamos a dar lo mejor de lo mejor. ¿De dónde vengo? ¿Quién soy yo? Porque ni siquiera Joana lo sabe, así que voy a contaros un poquito quién soy. Bueno, pues yo nací en Chile, tengo ahora 34 años, o sea que en el 1983, y por aquella época pues corría la dictadura. Nací allí porque mis abuelos tenían una fábrica de galletas, mis abuelos por parte de padre y entonces mi padre estaba allí dirigiendo la fábrica y en esas pues conoció a mi madre y las cosas que pasan. Lo que pasa es que mi padre empezó a tener problemas allí políticos con todo lo que estaba sucediendo y decidimos volver a España, que al final es de donde estaba mi padre, pero llegamos sin absolutamente nada. Entonces empezamos de cero, mi padre empezó dirigiendo un hostal y poco a poco encontró personas que le iban ayudando hasta que al final volví a montar un imperio aquí de máquinas recreativas de videojuego. Y mi padre siempre me llevaba todos los fines de semana a trabajar con él, a recaudar las máquinas, a repararlas, y entonces yo ya iba cogiendo el gen emprendedor, mi padre ya me enseñaba cómo tenía que tratar a los empleados, cómo tenía que relacionarme y yo cuando era pequeña la verdad que me molestaba, decía, ay papá, déjame, que yo no quiero hablar con este señor, que yo no quiero tal. Pero eso me ha dado las herramientas para saber comunicar y para saber que todas las personas son especiales y que no hay que tratar igual a todo el mundo. Realmente necesitamos empatizar con cada persona y aportar ese granito de arena específico que esa persona requiere. Entonces vamos a hablar su lenguaje, vamos a mimetizarnos con ella para poder tener esa conexión especial. Bueno, a partir de ahí, bueno, claro, las máquinas de videojuego tuvieron una muerte que fue cuando aparece la Nintendo y todos los videojuegos que a día de hoy conocemos, las consolas de casa, pero antes los que son de mi quinta bajábamos al salón recreativo a jugar. Y bueno, pues ahí hay un impas y mi padre decide dedicarse a los juguetes antiguos y de colección y yo me uno a dirigir la empresa con él. Yo ya ahí tengo 16 años, sigo simultaneando mis estudios con la empresa, pero bueno, principalmente comenzamos a hacer ferias a nivel internacional, por París, Bélgica, Holanda y empezamos sobre todo en Europa. Y eso a mí también me da mucho bagaje en la organización de eventos, en relacionarme aunque sean en países extranjeros y la verdad que aprendo muchísimo de cómo hay que hacer las cosas. ¿Qué pasa con todo este sueño precioso que estamos viviendo? Pues a los 23 años, un día me levanto y había perdido la vista y el oído en un 50%. Los médicos no saben lo que me pasa y bueno, pues me empiezan a hacer pruebas, pruebas, no encuentran nada y ahí deciden ponerme la etiqueta que tengo ansiedad y digo, claro. Para el tiempo, porque quiero que esto lo cuentes luego, cuando te diga qué has puesto en algunos momentos para ver cómo solventaste esto. Estupendo, muy bien. Entonces, antes de pasar a este tema, quiero que nos cuentes un poco cómo es de importante el autoconocimiento de uno mismo. Es fundamental, a mí es lo que me ha salvado la vida. Quizás debería contestar a la siguiente pregunta antes para que esto tuviese sentido, pero... Hazlo como tú quieras, ¿eh? ¿Perdona? Que sí, que lo hagas como tú quieras. Sí, igual deberíamos hablar de por qué es importante el crecimiento personal, respondo a esto, o sea, te cuento la historia, vamos a terminar la historia porque hila para cómo yo salí de ahí, ¿no? Si te parece bien, lo hacemos así. Sí, sí, genial. Perfecto. Entonces, bueno, ahí cuando me etiquetan que tengo ansiedad, claro, yo decía, claro que tengo ansiedad, he perdido la vista y el oído, pero no es por eso que yo estoy mal. Entonces, es ese impas en el cual yo tengo que hacer algo porque los médicos me han metido en ese estamento y no puedo salir de ahí. No hay nadie que pueda hacerme más pruebas, estaba sin salida. Entonces, yo empecé a buscar, iba a un psicólogo, a otro, claro, yo creía que tenía ansiedad, pero no lo sé, digo, vamos a ver qué más hay porque yo sé que no hay... Pero si te decían, o sea, has perdido la vista y el oído, y eso es por ansiedad, porque tienes ansiedad. Eso es. O sea, te ponían el calificativo, pero no te daban nada más. Nada, ninguna solución. Entonces, bueno, después de cinco años buscando, encuentro a una psicóloga que me dice, mira, no tienes nada psicológico, vete a ver a este hombre. Y entonces es ahí cuando me visito con Manuel López Cano, que ha sido la persona que me ha salvado la vida, y con una terapia con imanes recupero la vista y el oído en 20 minutos. Perdón. Automáticamente. Automáticamente, con el tiempo, porque yo a partir de ahí decido que mi vida va a ser ayudar a las personas y mostrar al mundo que existen otras opciones y que realmente hay muchas veces que nos encasillamos creyendo que estamos sentenciados con algo y realmente nosotros podemos salir de ahí. Pero a nivel de negocio, a nivel de pareja, a nivel de salud y a nivel de todo, las sentencias nos someten a una realidad que no tiene por qué ser esa. Entonces, yo ahí decidí que mi vida, mi misión, era mostrar al mundo esta otra realidad que existe y que hay diferentes maneras para poder ser feliz y poder conseguir sanar lo que tú quieras conseguir, felicidad, prosperidad. Y entonces, bueno, ahí me puse a estudiar naturopatía, un montón de cosas, y en esa búsqueda me di cuenta que yo lo que había tenido era una intoxicación de metales pesados. Entonces, claro, con los imanes se ve que se movió algo cuando me hicieron la terapia y empecé a drenar. Entonces, ahí me recuperé muy rápidamente. Lo que pasa es que, claro, yo estaba muy mal psicológicamente por estos cinco años que habían pasado. Cinco años viendo mal y oyendo mal. Sí. Y como que las medicinas para esta supuesta ansiedad. Sí, el problema básico fueron los medicamentos que me dieron. Porque, claro, yo me estaba medicando de algo que no tenía. Hombre, tenía ansiedad, había perdido la vista y el oído, pero no era eso. Y, claro, la medicación me hacía mal y como la medicación me hacía mal, me subían la medicación. Porque ellos pensaban que, o sea, había ahí un jaleo que no se aclaraban. Y, bueno, que yo lo entiendo porque, aviso para navegantes, este grado de intoxicación de metales pesados no es normal, ¿vale? Porque probablemente venía de los juguetes antiguos de mis padres, de las pinturas que son tóxicas. Y entonces yo estaba en contacto desde muy pequeña con estaño, con plomo. Le ayudaba a mi padre a soldar. Entonces, claro, todo eso hizo que yo tuviese un exceso de metales pesados. Porque hay muchas veces que dice la gente, ¡ay, pues el atún, no sé qué! Vale, tranquilo, ¿sabes esto? Hay que tomar 100 atunes. Claro, o sea, realmente, por eso los médicos no sabían qué es lo que me pasaba. Porque realmente mi fuente provenía de algo muy extraño, que no es habitual, ¿vale? Y, bueno, ahí yo encuentro un nuevo camino, que es todo el tema del crecimiento personal. Y es ahí como veo que ya la realidad es diferente. Porque aunque estés enfermo, si tú sanas tu emoción, cuando yo hablo de sanar, ya no hablo de sanar la enfermedad en sí, o la empresa, o lo que sea, me da igual. Hablo de sanar tu emoción con respecto a eso. Y cuando sanas tu emoción, parece que todo lo ves desde un punto de vista distinto. Yo, por ejemplo, he trabajado con gente que pertenece a la ONCE, he trabajado con personas que tienen cáncer, y aunque sigan con la enfermedad, ven la vida de otra manera. Incluso dicen, madre mía, si es que yo cuando veía, no hacía más que trabajar, no hacía más que estar ocupado, la gente me llamaba, no les cogía el teléfono, no atendía a mi familia, y ahora que no veo, voy a esquiar, me relaciono con mi familia, cuido de mis hijos, o sea, es que es muy fuerte que te tenga que pasar eso. O sea, que te cambia el interior, ¿no? Claro, o sea, señores. Esta diferencia que, bueno, yo no sé si os pasa a vosotros, pero a mí me pasa, que es una tontería, pero esto supongo que lo que estás contando es por 10 o por 100. ¿La diferencia de tomar una decisión por la noche, cuando estás agotado después de todo el día, o por la mañana fresco? O sea, que la energía es otra, que has descansado, que es otra cosa, ¿no? Bueno, pues esto por un por 100, porque si estás bien por dentro... Así es, así es. Realmente nos encontramos, yo, por ejemplo, en el tema de la empresa, que entiendo que la mayoría de las personas que están viendo esto seguramente tengan empresa. Mira, cambia tanto el humor del CEO o del director o tú mismo si eres emprendedor. Cuando entras en coherencia, piensas, sientes y actúas al unísono y tomas decisiones en base a tus valores. Ahora que hemos hablado del tema de las decisiones, es imprescindible que si un valor intrínseco tuyo es, por ejemplo, la familia, y tú en tu negocio estás trabajando 16 horas al día de lunes a domingo y no ves a tu familia, esto te va a causar un estrés tremendo. Y además el negocio no va a funcionar bien porque estás yendo en contra de tu coherencia. Entonces tú dices, es que trabajo 16 horas al día, es que trabajo de lunes a domingo, es que yo no puedo hacer más. Sí puedes hacer más, trabajar menos y estar con tu familia. Y al encontrar ese equilibrio, ya verás cómo empiezan a venir los clientes. Porque muchas veces lo que nos pasa es que acaparamos todo nuestro tiempo de tal manera que impedimos que las cosas vengan a nosotros. Porque si no hay tiempo, tú imagínate que tienes un vaso y el vaso está lleno. Y tú quieres meter clientes dentro de ese vaso que es más agua. ¿Cómo van a entrar? Es imposible, el vaso se rebasa. O sea, no tiene ningún sentido. Entonces tenemos que dejar ese espacio, ese hueco para la familia, para tu bienestar, para tu cuidado. Y por supuesto para nuevas cosas, nuevos clientes, nuevas experiencias. Eso es lo que va a determinar que nosotros lleguemos a tener ese éxito. Y siempre, 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 y esto es un siempre así enorme, ir a favor de nuestros valores. Quizás nos tenemos que sentar un día por la mañana, que es para mí la mejor hora. Hay personas que se activan más por la noche, pero a mí la conexión que tengo por la mañana me encanta. Y coger un papel y un boli y poner las cinco cosas que mueven tu vida. Las cinco cosas que de verdad te hacen feliz, que son tu para qué. Que si no estuviesen en tu vida, tu vida no tendría sentido. Pero es que para eso hay que pararse. Para eso hay que pararse. En esta sociedad lo que haces es ir como un hámster. Y ahora la tele, y ahora la radio, y ahora escucho música, y ahora no sé qué, y tengo que ir a comprar, y tengo que no sé qué, y tengo que ver esta serie. Entonces estamos de tal manera tan activados que el pararte y decir, voy a dedicar diez minutos con una taza y un café bonito y demás, escribir lo que yo quiera, o mis valores, o mis... No nos han educado y entonces nos resulta muy difícil. Sí, realmente hay personas que tienen la tele de fondo en su casa y dicen, ay, es que si la quito me siento sola. Pero fíjate todo ese ruido que te está ocasionando la televisión en tu mente. Porque, bueno, yo soy sobre todo experta en ese 97% que rige nuestra vida, que es la mente inconsciente. Y la mente inconsciente es como una grabadora desde que nacemos hasta el día de hoy. Entonces, ¿qué pasa? Todo lo que yo tengo de fondo, mi mente lo está grabando. Entonces, mañana puede ser que haya algo que active esa grabación y yo tome decisiones o empiece a comportarme en base a lo que mi mente grabó. Es que es muy fuerte y no nos damos... Sobre todo porque, vamos a poner en la tele, qué parte hay de gente inspiradora y gente alucinante que te aporte valor y qué parte hay de asesinatos, violaciones, violencia... O sea, es tan brutal, o sea, tan brutal. A mí la tele me encanta porque me relaja, porque pone mi cerebro a hacer... Muy bien, pero muchas veces me pongo y digo, no puedo, no puedo. Es que no hay opción. Voy a elegir y me pongo yo una ponencia de YouTube porque si tengo que escuchar esto, es que me voy a la cama hecha polvo. Entonces, no. Es que hay que tener mucho cuidado de lo que nos rodeamos y escuchamos. Súper importante. Sí, sí, sí. A ver, yo ahora mismo recomiendo que, si nos gustan, por ejemplo, las series, las películas, existen los canales de pago, como, bueno, no sé si se puede hablar de ellos, pero bueno, los canales de pago que están ahí, Netflix, HBO, que tiene series súper interesantes, incluso documentales, que tú puedes ver o si te apetece algo de risa o de lo que a ti te apetezca, lo vas a tener a la carta, filtrando tú la información que quieres. Eso es lo importante. Elegir. Poder elegir. No lo que te ponen ni está de moda ni esto, ¿no? Elegir, ¿qué quieres escuchar? Elegir que voy a escribir. Elegir. Que es que eres dueño de los oídos y al final te metes en el rail del tren que va todo el mundo y allí que vas y dices, bueno, pues a mí esto no me va. Elegir, sí, importantísimo. A mí me gustaría hacer hincapié en algo a colación de lo de la elección. Nosotros tenemos un tiempo limitado de vida. No sabemos cuánto tiempo vamos a estar aquí. Lo único que sabemos es que tarde o temprano nos vamos a morir. Entonces, el tiempo es la moneda de cambio que tú tienes para vivir. Donde tú inviertas tu tiempo es donde tú vas a vivir ese tiempo, esa cápsula. Si yo estoy invirtiendo mi tiempo en cosas que, primero, son malas noticias, información que va a mi inconsciente que me hace luego tomar decisiones erróneas. O sea, porque cuidado, si yo estoy viendo constantemente que hay crisis, 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 cuando yo voy a tomar una decisión en mi negocio, la voy a tomar partiendo de la base que hay crisis. Y eso es incorrecto. Porque hay crisis para algunos, pero hay otros negocios que son prósperos. Yo la crisis no la he sentido, por ejemplo. Y hay muchos otros negocios que no las han sentido. Yo ahora, por ejemplo, doy formación aquí a una industria valenciana que ha crecido cinco veces en dos años. O sea, cinco veces su tamaño en dos años. O sea, es impresionante. Pero claro, tú hablas con el director y es que con sus valores alineado, monta dos horas al día en bicicleta, vive con sus empleados, está ahí... O sea, realmente te das cuenta que hay coherencia. Bueno, es liderazgo positivo, ¿no? Que es, ¿vale? Voy a aplicar mis valores a mi empresa. Pero es que lo fácil y lo que nos han enseñado es mira las noticias para estar informado. Porque claro, es que si no eres un ignorante... Bueno, pues yo a lo mejor no quiero aprender de cosas que no me aportan y que me están creando negatividad. O sea, yo, por ejemplo, soy de las que... Yo estoy haciendo días políticas. De toda la vida a mí me han dicho tienes que leer el periódico, hacer las noticias para estar al día. Llegó un momento que dije voy a ver los titulares. Y no todos los días. Yo elijo. A mí me afecta. Es que a mí me afecta. Y cosas que yo pueda cambiar, pues por supuesto, pero cosas que yo no puedo cambiar solo me aporta negatividad. Y que luego esté el club o menos creativa a la hora de crear cosas que aporten valor a mis experiencias o a quien sea. Entonces, filtrar y elegir yo creo que son dos palabras importantes para aplicar a nuestra vida, ¿no? Así es, así es. Y a mejor estemos nosotros, a más crecimiento personal tengamos, eso mejor vamos a ver nuestra vida en general. O sea, hay personas, por ejemplo, que dicen es que la empresa no está funcionando. Vale, pero tú eres la empresa. Tu empresa es un reflejo tuyo. Entonces, hay que dar ese paso, hay que hacer esa transición de decir, vale, mi empresa no está funcionando, pero ¿por qué? Volvemos a lo mismo. Estoy alineada de mis valores, ¿qué estrategias de marketing estoy siguiendo? Realmente, ¿qué quiero de mi empresa? ¿Y qué quieren mis clientes? Porque claro, o sea, ¿qué les quiero ofrecer yo? Porque a lo mejor mis clientes quieren que yo le ofrezca otra cosa, que no es lo que yo tengo en mi mente. Muchas veces imponemos nuestros gustos, nuestros pensamientos a nuestros clientes y esto es un patrón erróneo. Entonces, ¿hay crisis? No. ¿Son los clientes que no tienen dinero? No, eres tú que no sabes qué venderles. Entonces. Está solucionando el problema que ellos necesitan solucionar. Está solucionando otra cosa. Claro, la cuestión es que para mí la venta se basa en la ayuda. Yo estoy ayudando a todas las personas que llegan a mí y lo hago lo mejor que puedo. O sea, el máximo, el 200. O sea, busco hasta el más mínimo detalle para que esa persona de verdad tenga la transformación que espera, que es mi parte, ¿no? Mi parcelita. Entonces, en base a eso, pues bueno, yo también pondré mi precio, o sea, tiene que ser algo que esté acorde conmigo. Porque, claro, hay muchas personas que rebajan o regalan su tiempo y luego no ganan dinero y están frustrados. Si es mal, no son creativos a la hora de crear nuevas cosas. Vamos, es que yo creo que nos ha pasado al 95% de los emprendedores. Sí, sí, sí. Bueno, y yo ahora que tengo en mi comunidad muchos emprendedores que cuando veo los precios digo, ya lo puedes duplicar. ¿Cómo lo voy a duplicar? Ya lo puedes duplicar. Tu trabajo vale el triple, pero vamos a empezar por duplicarlo. O sea, que sí, que no nos valoramos. Y empresarialmente es que tampoco tenemos cultura empresarial. Es que no nos han enseñado, en el cual nos enseñan mates, venga, no sé qué, pero no emprender un pequeño proyecto, aunque sea tus pulseras, cómo venderlas. Que debería ser un ejercicio básico. Básico. Sí, sí. Entonces, en tu opinión, ¿cómo, o sea, el crecimiento personal impacta directamente en el crecimiento profesional? Totalmente, al 200%. Bien, el alma de la empresa es el alma del CEO, del director, del emprendedor. Y esa alma tiene que estar alineada, digámoslo así, con la misión, visión, valores y sus valores personales. Porque yo no puedo tener unos valores de empresa opuestos a mis valores personales, por ejemplo. O una visión opuesta a mi visión personal. Porque, por ejemplo, yo soy emprendedora y tengo 34 años. Entonces, si mi visión personal fuese tener un hijo ya, estaría en contra de mi visión profesional, que es, estoy expandiendo, voy a ir a Latinoamérica, luego a Estados Unidos, luego no sé qué. Entonces, ahí es donde cabe un hijo. Estaría en contradicción y los flujos de energía no permitirían que todo fuese al unísono. Entonces, yo tengo que estar en coherencia de que si yo quiero que mi empresa crezca, digo, vale, pues me planteo que los hijos, si vienen, llegarán dentro de dos, tres años y ahora me voy a centrar en esta expansión. Entonces, por eso es importante tener este tipo de crecimiento personal para darte cuenta de en qué momento tú estás atentando directamente contra ti. Porque es que no nos damos cuenta y es un ataque directo a nosotros mismos. Entonces, ningún negocio puede funcionar de esa manera. Y, por supuesto, lo que me comentabas tú, la falta de formación empresarial. Necesitamos saber cómo llevar una empresa. Desde hacer una estadística, acciones que yo puedo hacer cuando esa estadística cae, sube, se mantiene. Cómo relacionarme a través, por ejemplo, del networking, lo que tú propones. Es esencial y eso hay que aprenderlo. Realmente, sí, puedes tener cosas innatas, pero hay ciertas herramientas que son imprescindibles a aprender. Sí, sí, bueno, tenemos que estar aprendiendo continuamente con libros, con personas, viajando, con todo lo que se pueda. Bueno, lo que nos has contado, bueno, ya has contestado esa pregunta, ¿no? Porque muchas veces los periodos de sufrimiento te llevan a ese momento de crecimiento personal. Porque crees que muchas veces cuando se te muere alguien, cuando te deja alguien, o cuando tienes que dejar, que también es una parte de sufrimiento, hace que te plantees todo, que sea como una leche vital que digas, ostras, a ver dónde estoy y a dónde quiero ir, ¿no? ¿Por qué ese dolor va...? Para mí es importante que la gente se lo plantee, porque yo lo que veo es que hay una falta de cultura de planteamiento, utilizando ya la misma palabra, porque realmente se muere alguien y yo me entristezco mucho por su pérdida, sigo en duelo durante dos, tres años, me he metido en un estado emocional que ya no hay quien me saque de esa depresión, de esa ansiedad o de esa angustia vital que yo tengo, y a ver ahora cómo remontas. Yo creo que en el caso cuando tenemos un impas de este tipo de sufrimiento, obviamente hay un periodo de duelo que tú te puedes permitir estar triste, pero te puedo asegurar que esa persona, si ya no está aquí, no quiere que tú sufras, quiere que tú estés bien y que saques tu vida adelante y que disfrutes tu vida y que no estés perdiendo tu vida porque entonces ya no hubiese perdido una vida, hemos perdido dos. Totalmente. Entonces, si te has divorciado, sigue adelante porque si te has divorciado es para no estar pensando en tu ex. O sea, es un momento de separación y esa separación es, vale, ahora me he separado, ahora tengo el momento de tener mi vida, de comenzar a hacer aquellas cosas que no podía hacer y de comenzar quizás a abrirme a otro tipo de personas que van más acordes con quién soy yo ahora porque no soy la misma persona que se casó con esa persona en estos 10, 5, 2 años. He cambiado, he cambiado mucho y quizás nuestros caminos ahora se tienen que separar pero por mero crecimiento. Queriéndole igual, ¿eh? Queriéndole igual, queriéndole igual. Y cuando una persona crece personalmente mucho y la otra persona está estancada, es que ya no tienes nada que ver con lo cual es normal que tus caminos se separen aunque sigas teniendo una vista o lo que sea. Eso es, y volvemos a repetir, el tiempo es lo único que no vas a recuperar y el tiempo que pases llorando, triste, mal o en algo que no sea lo que realmente quieres lo estás perdiendo. Estás perdiendo tu vida en algo que no tiene sentido. Entonces, periodos de sufrimiento, sí, crecimiento personal para ser fuerte y apalancarte en esos periodos de sufrimiento en vez de hundirte. Mira, a mí me encanta el discurso de Steve Jobs en Stanford cuando dice la línea la vida es como una línea entera de puntos que de repente la miras y ves como se unen entonces un día te darás cuenta y yo te lo puedo asegurar que esto que te está pasando te ha llevado a algo maravilloso porque si yo no hubiese enfermado y hubiese estado esos cinco años así yo ahora mismo no estaría aquí con vosotros. Claro. entonces yo si no hubiese luchado porque sí era una lucha no me gusta utilizar la palabra luchar pero sí estaba en lucha por eso tardé tanto yo creo en salir de donde estaba por encontrarme bien y por encontrar mi camino yo no podría estar aquí porque era una persona completamente distinta hasta me llamaba diferente que ya os lo contaré en otras ocasiones. Y entonces realmente o sea mi cambio ha sido abrumador o sea la gente que me conocía antes y me conoce ahora dice tú no eres la misma persona pero es que no soy la misma persona ni que hace seis meses porque yo estoy en crecimiento continuo cambian mis gustos mi manera de ser de bueno mi esencia no pero lo que hago es tremendo. Yo creo que te liberas más o sea eres más auténtico porque sale más lo que llevas dentro que la sociedad hace que un poco que no destaquemos que estemos como un poco así como perfil bajo y a medida que vas creciendo personalmente es que a mí me gusta esto y a quien no le guste que no mire ya está o sea yo mis eventos pongo confeti y no sé qué y todo el mundo es que es como de niños y yo digo claro es que yo quiero que conectéis con la parte de niños y a quien no le guste esto que no venga porque es que yo quiero eso entonces yo creo que el crecimiento personal te hace ser más auténtico y estar más feliz porque estás más en ti ¿no? Eso es, eso es es principal con respecto a esa pregunta yo creo que es la acertada que todos nos tenemos que hacer ¿cómo apalancarme en este momento de sufrimiento? ¿cómo yo puedo hacer de esto una oportunidad para crecer? Esa es la pregunta que podríamos hacernos en estos momentos Sí, sí, yo creo que es interesante Otra cosa que he visto que tú haces y dices y demás es sobre la visualización Lo de la visualización yo lo he descubierto hace pocos meses y alguna vez cuando me acuesto trato de hacer alguna que sé y demás díenos un poco ¿qué es esto de la visualización? ¿cómo nos puede ayudar? Y si nos puedes contar bueno pues alguna pequeña algún pequeño truco de visualización que nos ayude y que podamos implementar desde ya Vale La visualización lo primero es que se ha tomado muy a la ligera y las personas piensan que solo visualizando pueden encontrar la solución a todos sus males La visualización es una herramienta muy potente pero que forma parte de otro grupo de herramientas que hay que también saber utilizar Entonces está bien es un primer paso pero hay más que la visualización Pero ¿cómo hacer una visualización correcta? Vamos a hablar de ello vamos a ver cómo enfocarlo Lo primero que tenemos que saber es que el inconsciente hay diferentes leyes del inconsciente ya he dicho la primera que era que es como una grabadora esta va a ser la segunda que diga hoy que es que el inconsciente no distingue lo real de lo imaginario ¿esto qué quiere decir? Que si yo estoy recordando que mi perrito se murió cuando yo era pequeña fisiológicamente empiezo a sentir tristeza empiezo a sentir la emoción me empiezo a sentir más baja mi postura cambia incluso puedo llegar a llorar si estoy todavía muy trastocada con esta emoción Entonces ¿qué pasa? Que mi inconsciente no entiende que eso es imaginario eso ya pasó ahora mismo eso no es real no está pasando en tiempo presente pero yo he sido porque otra de las características que tiene es atemporal él no distingue si ya pasó o está aquí entonces claro tú imagínate que me pongo a imaginar el futuro y en ese futuro es un futuro incierto donde a mí las cosas me van mal me pongo el peor de los escenarios siempre pienso que voy a salir a la calle y me van a robar o mi negocio se va a hundir o sea no lo sé de estas típicas torturas autoflagelantes que nos hacemos muchas veces ¿qué pasa en ese momento? mi inconsciente aunque eso es imaginario lo está grabando como algo real y entonces nosotros cuidado mucho cuidado con esto porque nosotros tenemos un sistema que sensar que es un sistema que hace que tú lo que tú le das a tu mente es lo que tu mente busca en la realidad porque tu ego y tu consciente siempre tienen que tener razón con respecto a lo que piensan entonces si tú le das una información de miedo de muerte de crisis de tal tú tranquila que eso es como como un periscopio o algo así que va buscando y dice ah mira aquí hay un robo aquí hay una muerte y eso es lo que te muestra porque tenemos como un poder de foco porque claro tú imagínate todo el ruido que hay a nuestro alrededor la temperatura las luces las músicas que se escuchan los coches pasar el perro caminando por tu casa el bebé el no sé qué hay tantos estímulos externos que nuestra mente filtra cuáles son imprescindibles que tú tengas para tu supervivencia y para poder hacer tu vida entonces tu mente filtra esos estímulos externos en base a lo que tú le muestras que es interesante para ti y si tú estás constantemente viendo cosas malas imaginando cosas malas tu mente va a empezar a enfocarse en encontrar ese tipo de situaciones entonces dirás ves tenía razón me ha engañado ves tenía razón mi negocio se ha ido a pique porque tú mismo te has enfocado en esas situaciones entonces ¿de qué sirve la visualización? yo meto información correcta a misar por decirlo de alguna manera ¿vale? lo estoy simplificando mucho ¿vale? es que ten información en un ordenador en la parte funga o en la parte guay que tú quieras eso es eso tendrás entonces yo me voy programando para que yo funcione de una manera determinada pero esta visualización no sirve simplemente con pensar algo ¿vale? porque aquí me voy a meter en un poco trascendental pero bueno ya que me preguntas yo me meto y ya está el pensamiento es una cosa yo puedo pensar mira pues el negocio me va a ir genial voy a ganar 10.000 euros y lo pienso va pues voy a ganar 10.000 euros ahora ¿me lo he creído? si no me lo creo no sirve segundo lo he sentido porque yo necesito sentir dentro de mí que esos 10.000 euros ya están aquí porque si no siento que ya están aquí estoy en carencia y si estoy en carencia la señal que estoy enviando es la opuesta porque si siento carencia en mi interior misar busca que yo esté en carencia entonces me va a buscar situaciones que no me lleven a la prosperidad me va a buscar situaciones que me lleven al fracaso entonces dice visualicé visualicé y no conseguí ya por esto otra cosa muy importante es nosotros formamos la realidad a través de las palabras entonces si yo te digo coche rojo ¿qué te ha venido a la mente? ¿un coche rojo? vale pero ¿te ha venido la palabra coche y la palabra rojo o te ha venido un coche? un coche claro entonces ¿qué pasa? nosotros cuando estamos visualizando por ejemplo tengo 10.000 euros ¿vale? perfecto y luego salgo a la calle y le digo a mi amiga ostras que crisis no tengo ni 5 euros para comprar o echar gasolina ahí mi palabra está creando una realidad opuesta a lo que yo he visualizado y ahora me voy a meter un poco más es referenciándonos por ejemplo en libros antiguos que no me quiero meter en religión sino quiero poner el ejemplo de la biblia no es y Dios pensó y Dios visualizó es y Dios dijo se crea el cielo y la tierra y es mi palabra la creadora de la realidad entonces a mí me gusta ese ejemplo porque es muy específico es Dios no pensó Dios no visualizó Dios dijo y su palabra hizo que el mundo se crease son de estos antiguos que simplemente lo que hacen es enseñar a las diferentes culturas que lo va leyendo y diferentes la maya hay muchísimos libros antiguos y textos de referencia donde más o menos todos dicen lo mismo y es nuestra palabra crea nuestra realidad entonces ya no es visualiza ya es escúchate durante el día de qué manera hablas totalmente entonces tus palabras te van a dar la clave de qué es lo que te está pasando porque si tú dices tengo un problema con el dinero claro la gente me dice sí tengo un problema con el dinero bueno pues deja de tener un problema claro deja de tener con soluciones o empieza a sentir que tienes prosperidad aunque sean pequeñitos claro pero tú fíjate o sea la pregunta es tengo un problema con el dinero si tú coges esa frase y la lees ¿desde cuándo para ti el dinero es un problema? tengo un problema con el dinero ¿desde cuándo para ti el dinero es un problema? porque si tú piensas eso dinero problema el dinero siempre te va a causar problemas se lo estás diciendo sí 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 lo estás diciendo o sea es como atraer una energía de una parte o de otra que lo crean lo que nosotros o sea ¿dónde ponemos el foco? claro es que tú imagínate tú imagínate que yo voy a quedar contigo tú me invitas por ejemplo a esta reunión y yo te digo no puedo tú cierras automáticamente esa puerta y dices vale pues no puede venir no me concede la entrevista pues hacemos lo mismo tengo un problema con el dinero cierro la posibilidad de no tenerlo o sea de tener una buena afinidad con el dinero entonces vamos a escucharnos porque eso es clave empezar a escuchar al inicio ¿no? de tener tiempo de sentarte de reflexionar de que no haya tanto ruido de estar con uno mismo para decir que quiero que quiero para mi vida quiero X valores quiero tener más prosperidad económica tener tiempo para escucharte y eso pasa por quitarte ruidos y rellenos por así decirlo ¿no? así es así es entonces bueno esa es la clave de la visualización pensar hablar adecuadamente y sentir realmente que eso lo vas lo estás viviendo con emoción y demás para que sea real no es que me voy a ir a India pero luego por la parte decir uy que miedo ir a India no tiene sentido efectivamente con todas y porque te ilusiona y piensas en los colores y en los monumentos que vas a ver y en las experiencias que vas a vivir diferentes aquí pero si te da miedo no tiene sentido ¿no? así es y vamos coherentes ¿no? al fin y al cabo y emprender las acciones necesarias también porque hay muchas veces que sí pero no voy a dar el paso sí pero no quiero trabajar estas horas sí pero ya tú si tienes un objetivo cada uno sabe perfectamente lo que tiene que hacer el resto es un engaño porque cada uno sabe que si tiene un sueño sabe cuáles son los pasos lo sabemos es un conocimiento interno que tenemos que sí o sí sabes que si quieres tener pareja mejorar tu negocio tal sabes cuáles son los pasos puedes equivocarte en alguno pues para eso está el aprendizaje no pasa nada pero realmente todo eso nos lleva al éxito bueno pues te quería preguntar también bueno alguna de las piedras o fallos que has tenido al crecer en tu trayectoria profesional es decir todos hemos tenido en algún momento que yo en mi casa tuve un momento que creía que iba por el buen camino y la estaba liando parda y eso fue un aprendizaje tan brutal que es que nunca he vuelto a tener ese fallo y sobre todo entender por qué no lo tengo que cometer ¿no? ¿puedes contar tú algo así que te haya pasado? Sí pues para mí por ejemplo una de las cosas que más me ha afectado en mi negocio es no tener una estrategia determinada todo lo que se hace tiene que tener un para qué lo haces porque muchas veces estamos dando dando sin ninguna estrategia y estoy haciendo la bicicleta y no sabes ni dónde vas pero para qué estás aquí desfogándote que no das más y no tienes objetivo pues sí claro o sea quizás fíjate quizás si hay un objetivo ¿vale? vamos a poner que el objetivo sea ganar 10.000 euros al mes ¿vale? tu objetivo es ganar 10.000 euros al mes y te pone pues voy a publicar aquí voy a hacer allá y voy a hacer acá vale pero ¿qué estrategia tienes? o sea necesitas tener una estrategia y una táctica ¿vale? y necesitas tener los pasos adecuados que te guíen hacia hacia eso porque muchas veces empezamos a implementar como si venga pues esto lo otro lo otro y nos metemos en ese ritmo de vida y claro como haces tantas cosas algunas te funcionan y esas que te funcionan te hacen perder tiempo con respecto a lo que deberías estar haciendo en realidad entonces mucho cuidado con qué acciones haces tú que solo sean las necesarias y aprender a delegar en las personas correctas porque algo que también me ha pasado es equivocarme con los mentores ahora que hablabas de mi mentor al principio yo la verdad que me he equivocado varias veces en los mentores por quizás por desconocimiento de cómo tenía que elegir uno y realmente pienso que la única persona que te puede ayudar es la que ya ha pasado por ahí y la que realmente y que sea real que tú mires y que sea verdad que está consiguiendo sus objetivos porque por ejemplo no gente que es muy relevante que dices bueno sí pero esta persona no ha conseguido nada tienes toda la razón claro o sea a ver realmente yo ya no hablo a lo mejor que sea famoso que sea tal pero que tú veas dices mira esta persona pasó por un cáncer y yo ahora mismo tengo un cáncer por decirte y ella mírala está feliz ha salido adelante o no ha salido adelante sigue teniendo el cáncer pero yo la veo y la veo feliz vale pues esa es la persona que me tiene que acompañar yo ahora por ejemplo yo me dedico al tema de las ponencias una persona que dice yo quiero llenar las salas como las lleva Catalina ella esa persona no sabe lo que yo gano o lo que dejo de ganar pero sí sabe que yo lleno salas y que yo estoy ahí y que tengo mucho mucho ruido y que hago mucho ruido y que la gente me conoce mucho entonces pues yo puedo ser su mentora pero siempre basándonos en las cosas reales que veamos porque muchas personas pueden proyectar una imagen pero luego si te vas a mirar en el back office no es cierto nos encontramos muchas incoherencias en muchos profesionales así que hay que mirar realmente o sea qué parte de lo que yo veo es real o sea es objetivo y eso yo creo que es la clave para mí a la hora de tener un negocio es decir de manera objetiva cómo tomo las decisiones uno más uno dos y esa es la manera de tomar las decisiones obviamente tú antes de plantearte tomar esa decisión tienes tus intuiciones y tienes tus cosas pero sí que es verdad que una vez que tomes la decisión no permitas que tus emociones la cambien ese es otro punto yo creo fundamental que puede hacer que los negocios se vayan a pique yo de repente la intuición al final pese más que la parte racional de a ver si la lío a ver si no sé qué porque tú dentro de ti sabes si es opción buena o no ¿no? eso es mira yo creo que no conozco persona que haya tenido una desilusión o que haya tenido un fracaso en algo que no dijese es que en el fondo lo sabía claro ¿cuántas veces hemos escuchado esa frase? porque lo sabes otra cosa es que nos hagamos los tontos ¿no? eso es lo sabes volvemos a lo mismo ¿no? el ruido el no el no el no mirarnos el no estar un poquito con nosotros hace que al final nos desconectemos y que vayas con el tren sin rumbo bueno pues está genial otra cosa que te quería preguntar es con respecto al networking ¿no? ¿qué has supuesto para tu negocio? ¿cómo lo aplicas? si tienes alguna técnica natural o que hayas aprendido ¿qué nos puedes aportar en el tema de networking en tu vida? ¿qué has supuesto? pues yo decir que a mí el networking ha sido lo que más ha potenciado en mi negocio es cuando yo empecé con el tema de las conferencias me llegaba a hacer hasta tres networking al día o sea una barbaridad iba a todos los eventos que me invitaban iba a todo entonces fui variando las estrategias hasta que al final sí que tengo una estrategia mágica que funciona la primera la primera es que cuando nosotros nos acercamos a alguien tenemos que escuchar lo que la persona dice porque si yo cojo y suelto mi discurso mi elevator pitch o lo que yo lleve preparado puede ser que no se acorde con las necesidades de esa persona entonces yo normalmente cuando una persona me dice a lo que se dedica armo lo que yo hago para que le sirva a ella el producto el servicio es el mismo pero siempre podemos darle el enfoque que esa persona necesita a lo mejor hay un momento dado en el cual o sea tú haces ley de protección de datos esa persona no mueve datos pues entonces no hay mucho que hacer pero sí puedes hablar con ella para que te recomiende pero bueno realmente tenemos la yo siempre miro me puede recomendar va a ser mi cliente objetivo o de qué manera podemos colaborar porque a lo mejor no me compra a lo mejor no me recomienda pero sí tenemos una sinergia juntos que nos va a llevar a otro sitio entonces cuando la persona está hablando lo ideal es ser capaz de detectar qué clase de relación vas a empezar a tener con esa persona y armar el discurso en base a eso que has detectado y yo así debo decirte que tengo una red de contactos muy muy amplia y he podido cerrar muchos negocios y es más ayudar a muchas personas porque a lo mejor ya no consiste en lo que ella te pueda dar a ti sino de qué manera tú la puedes ayudar a ella es decir vale tú lo que me estás contando a mí no me interesa yo lo que tengo no te interesa pero conozco a alguien que sí está interesado en esto que haces te voy a conectar con esta persona muy importante esa parte y esa manera y esa manera de dar hace que el día de mañana esa persona se acuerde de ti total sí 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 tanto la persona que recibe el servicio del producto como la persona que lo ofrece entonces tú ya ahí tienes dos aliados que cuando hablen de ti van a hablar maravillas y esa es la clave porque te puedo decir que la reputación solo se gana una vez en cuanto se pierde ya está todos los movimientos tienen que ser hechos desde el corazón y si ves que con esa persona no conectas olvídala hay 100 personas más en la misma sala a lo mejor con la que puedes hablar si tú ves que con esa persona no pasa página siguiente ya está no tenemos que intentar convencer a las personas de que lo que nosotros hacemos es bueno porque puede no ser tu cliente y de hecho cuando tratas de convencer la otra persona muchas veces se bloquea cuando dejas que fluya esa persona ya ya viene a ti si tiene que venir y si no pues nada si tú lo que tienes que hacer es aportar valor ayudar de corazón lo que estabas diciendo tú y ya está lo que tenga que ser será no hay yo creo que no hay más que muchas veces hay que dejar fluir y no decir bueno tengo que vender esto como sea no 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 es que no o no es un momento y al cabo de unos meses pues sí ya está no pasa nada sí 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 para mí también tiene que ser una intervención corta hay personas que te empiezan a contar su vida y no callan y estás diciendo bueno que sí que me ha quedado claro pero eso también es muchas veces por timidez o las personas se ponen nerviosas y entonces empiezan a hablar y no y no esto yo como soy un poco más directa de lo normal y entonces te digo vale pero en qué te puedo ayudar o sea ya le corto a ver dime qué necesitas a ver si te puedo ayudar o con lo mío o con lo de toda la gente que conozco pero muchas veces que la gente se pone nerviosas y ahí está bueno resumiendo hemos hablado de que el autoconocimiento es importantísimo el crecimiento personal cómo influye incluso en nuestra parte profesional que va a hacer que todo fluya mucho más que lleguemos a nuestros objetivos qué más hemos hablado que hay que estar con lo mismo y apuntarse esos valores que concuerden con todo lo que queremos en nuestra vida para que esa energía bueno esto que hay aquí que yo le digo a mis hijas aquí hay como una unas cosas una purpurina yo les digo una purpurina rosa que dependiendo si estamos bien es rosa si estamos mal está un poco gris vamos a intentar que esté rosa y que las cosas fluyan bueno pues vamos a intentar que eso y también eso hace que fluya con lo que nos has explicado ¿cómo se llama el SAT? sí efectivamente es nuestro sistema reticular ah pues el sistema reticular que tiene que estar acorde de lo que pensamos lo que hablamos lo que sentimos ¿no? que esté todo un poco y eso pasa también por estar con nosotros mismos y tomarnos nuestro tiempo no ponernos ruidos sin parar y hacer un networking apropiado a la persona que tienes enfrente escuchando ¿no? eso es más o menos el resumen de lo que hemos hablado bueno pues cuéntanos tú si nos quieres contar algo más que tú creas que es importante que nos pueda aportar valor y cuéntanos también bueno ¿qué servicios tienes y en qué nos puedes ayudar? vale realmente ahora bueno creo que ya las píldoras más importantes están así que voy a pasar a qué es lo que hago realmente y a qué me dedico bueno por un lado me gustaría decir que tengo un canal de YouTube que se llama Saga Mañanera donde todos los días o casi todos que si no tengo alguna sesión o no algo importante subo vídeos con diferentes píldoras diferentes temáticas de crecimiento personal alguna de empresa bueno pues voy variando y por la mañana eso de las 8 o las 9 ya está subido y todo para que todos los días te puedas motivar e ir creciendo un poquito se llama Saga Mañanera eso es ahí doy mi granito de arena de manera completamente gratuita luego también tenemos un grupo de Facebook que se llama Liberate Ya que también también es gratuito donde damos diferentes aportes diferentes cosas y la gente comenta y bueno ya es una comunidad donde puedes expresar lo que te sucede y entre todos se ayudan y ahí estamos todos tirando del carro la verdad que acabamos de empezar y está genial o sea ya ya tenemos un montón de personas ahí comentando estando aportando valor y es una maravilla también hago cosas específicas para ese grupo de manera completamente gratuito o sea Facebook Live contenidos o sea todo eso también luego por otro lado tenemos eventos habituales presenciales a los que puedes asistir sin ningún problema y bueno pues ahí se trabajan diferentes cosas según sea y luego también hacemos retiros que es algo más premium muy pocas personas trabajando de manera muy profunda todos los patrones inconscientes y todo lo que realmente nos impide avanzar en la vida porque yo puedo decir si yo quiero ser feliz si yo quiero ganar este dinero si yo quiero tener pareja hago todo lo posible pero aún así hay algo que falla entonces esa es mi especialidad y eso que hemos hablado ahora en pequeñito pero durante un montón o sea más de un día y demás y en un entorno increíble eso es eso es y no y además sobre todo personas que llevan mucho tiempo con algo ostras es que llevo seis años que no soy feliz o llevo tres años enfermo y no logro salir de aquí o llevo dos años sin pareja no lo sé como muy sostenidas las cosas en el tiempo esa es mi especialidad lo de que nada tiene solución he ido a mil psicólogos he ido a desarrollo personal he ido a muchísimos eventos no consigo nada si estás en ese patrón tienes que empezar por lo menos he visto en algún vídeo de alguien que tenía en la piel como era picazón o algo que tenía si tenemos por ejemplo el caso de una chica que tenía neuropatía periférica que es un problema muscular más que nada por así decirlo en el sistema nervioso y entonces ahí le habían hecho ya cuatro operaciones no seguía con unos dolores tremendos que es como una especie de quemazón desde el 2007 o sea diez años que llevaba así y vino a uno de nuestros eventos y realmente ella se ha trabajado o sea no es vienes al evento y ya está es yo me trabajo y hago las cosas o sea esto no es milagroso o sea te abre la puerta es decir te abre una nueva puerta es decir aquí tienes la solución si tú trabajas y te empeñas en conseguirlo como todo en la vida ¿no? efectivamente que eso es lo más lo más heavy lo más difícil de conseguir claro o sea ya ni siquiera es informaciones que son trabajos que se hacen muy profundos que se viven la experiencia o sea ya no son datos los datos los doy en otro lado sino en este tipo de eventos o sea son vivencias muy fuertes que hacen que te des cuenta de muchas cosas lo importante es qué haces cuando sales de ahí cómo te comportas que sigas siendo coherente con respecto a lo que has visto y digas pues yo ahora elijo tener esta vida y ahora elijo estar bien entonces ella salió bien y ya está y siguió con sus patrones de pensamiento y bueno pues pues ahí está igual que ella muchísimas más personas bueno pues me ha encantado hablar contigo he aprendido un montón o sea lo de la visualización me ha quedado súper claro lo del crecimiento personal también o sea yo sabía que era importante pero no hasta ese punto y cómo puede influir o sea que solo tengo que decirte muchísimas muchísimas gracias ¿dónde te podemos encontrar? ¿en tres W? ¿cómo es? Catalina Davis Metod escrito con H en inglés punto com punto com pero bueno tú ya les dejas así el link para que toda la información esto que me has dicho el médico o sea todo lo que es lo voy a poner aquí abajo para que tengan toda la información voy a dejar también su mail por si te quieren escribir y así ya estamos en contacto y conectados genial y le regalamos el ebook que tenemos ahora también por ahí en el link un ebook fantástico con 11 perfecto con 11 conflictos que pueden estar bloqueándote ahí vas a poder ver como un esquema de tu vida y decir este conflicto lo tengo este no este sí este no eliges y ahí pongo ejercicios también para solucionarlo sí sí está súper guay ese ebook yo me lo bajé la semana pasada bueno mil gracias muchísimas gracias por tu tiempo por tu conocimiento y estamos en contacto un besito muy fuerte muchas gracias a ti chao chao adiós